...ece talento, ese tenor, nos referimos al joven Isaac Caledonio. Vamos a recibirlo con un fuerte y cariñoso aplauso. Vamos a esperar por la llegada de Caledonio, entra en la sala en estos momentos el joven, el senor Caledonio. Un aplauso. Caledonio Un saludo ¡Gracias! 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 Isaac Caledonio no sería Isaac Caledonio como ustedes lo conocen sin ustedes porque Isaac Calidonio es un joven forjado por Chiriquí, mi provincia Muchísimas gracias Bueno, otra